Bueno, nuevamente estamos acá. Que Dios te bendiga donde quiera que tú nos ves. Bueno, hoy es lunes 20 de noviembre ya. El tiempo ha transcurrido, el tiempo pasa. Realmente los tiempos no se detienen. Y hoy estamos en esta lección número 8, estamos en el día lunes 20, donde vamos a hablar realmente de cómo Dios nos enseña a nosotros a orar a favor de los necesitados. Y hoy vamos a hablar del tema solo el método de Cristo, pero te estoy haciendo énfasis de lo que vamos a tratar este día para que tú te prepares con tu escuela sabática, puedas tomar un bolígrafo y aún si tú tienes preguntas o te gustaría ampliar un poco más, no dudes en llamarnos. Aquí está, te va a aparecer también la información de nuestro ministerio, si quieres algo diferente, puedes hacérnosla llegar. Nosotros lo tomaremos muy en cuenta porque estamos para servirlos, para servirlos a todos ustedes. Así que Dios nos ha llamado a esa gran misión y es ayudar al necesitado. Así que en la lección de hoy también me acompaña mi querido Pastor Raúl. Pastor Raúl, gracias nuevamente porque si usted observa, el tiempo va transcurriendo rápidamente. Así que un saludo a los hermanos y nos lleva en oración también. Así que adelante. Gracias Pastor por aceptar la invitación. Gracias por compartir la escuela sabática junto con nosotros y con todos nuestros hermanos que nos acompañan y nos ven por diferentes plataformas. Gracias Pastor. Gracias a mi hermano, a tu siervo Roberto Estrada, Señor, para compartir conmigo hoy, Señor. Gracias Padre Santo. Pedimos y rogamos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú nos acompañes, Señor, durante el estudio de todas estas lecciones, durante esta semana, Señor. Que tu santo espíritu sea nuestro maestro, sea nuestro guía, sea nuestro ayudador, bendito Dios. Denos gracia para poder compartir la escuela sabática, Señor. Denos sabiduría de lo alto, bendito Padre Santo. Que sea un escrito está en tu bendita palabra, Señor. Que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento, Señor, que tú uses. Pero que sea usted a través de tu palabra y a través de tu santo espíritu, Señor. Hablando al corazón de cada uno de nosotros y de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos de nuevo ya aquí en la señal. Gracias queridos hermanos por estar con nosotros. Bueno, hoy vamos a entrar de lleno, de primera mano. El método de Cristo. Realmente, cómo nosotros debemos de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Hay un mandato del cielo y es una realidad en nuestra vida. A veces escuchamos tantas predicaciones, tantas meditaciones. Pero debemos de ponernos a pensar, ¿y por qué no hacen efecto en nuestra vida? ¿Por qué a pesar de que estudiamos tanto, tenemos un plan de estudio, tenemos oración, predicación? ¿Pero por qué no hay cambio en nuestra vida? Y hoy vamos a tratar de que a la luz de la palabra de Dios, espíritu de profecía, que es palabra de Dios. Podemos comprender y entender más cómo es que este mensaje debe de transformar nuestra vida y nos debe de enseñar realmente cuál es el método que Cristo utilizaba. Sé que a lo mejor no va a tener concordancia con lo que tú piensas en la vida o a lo mejor tu análisis es diferente, pero realmente la Biblia no cambia. Hay un solo método y el método que debemos de aplicar es el método de Cristo Jesús. Y mira qué interesante cómo podemos leer este gran mensaje. Dice de la siguiente manera y te voy a leer un poquitito. Dice así, no esperen a que se les indique cuál es su deber. Y mira qué interesante, nunca esperes a que se te indique, a que alguien te diga qué es lo que tú debes de hacer. Porque ya cuando Cristo vive en ti, tú sabes realmente lo que debes de hacer. Si tú encuentras a un necesitado, a una persona que necesita ayuda, tú ya sabes en tu corazón lo bueno que debes de hacer. Porque Cristo está en ti, pero dice, abran sus ojos y observen a los que lo rodean. Relaciónense con los desamparados, con los afligidos, con los necesitados. Pero dice, no se oculten de ellos. Y vean qué interesante, porque a veces nosotros decimos que llevamos un gran mensaje, que estamos en este ministerio, pero a veces nosotros mismos nos escondemos para poder llevar ese mensaje. O sea, no nos damos cuenta de que nosotros podemos llevar esa gran obra que Dios nos ha dado. Por eso dice, no se oculten de ellos, de los necesitados. Hay que darle la cara con alegría y ver cómo podemos servirles o ayudarles en lo que ellos están buscando. Dice, ni traten de ignorar sus necesidades. A veces nosotros se nos dicen cosas, pero a veces las pasamos por alto e ignoramos, porque en nuestra perspectiva solo vemos a la persona por decir algo. Yo veo a alguien que viene y le veo el vehículo que trae. Y ya en mi mente se forma, pues está bien, este está tranquilo, no tiene necesidad. Pero a veces, como no nos hemos acercado a conocerle, a lo mejor puede ser que esta persona esté a punto de perder su vehículo porque tiene que pagarlo, o a lo mejor esté en dificultad en su hogar, pagar. O sea, hay tantas situaciones en cada ser humano hoy en día, pero nosotros nunca nos vamos a dar cuenta si no les conocemos. Por ejemplo, en nuestro ministerio, su servidor, trabajamos en el ministerio de oración todos los días, desde las cinco de la mañana y a veces nos dan hasta las siete de la mañana orando por las necesidades de los hermanos y ahí es donde nos damos cuenta en la intimidad, hablando con Dios, de cuánta necesidad hay en cada corazón, en cada persona, en cada familia. Y debemos nosotros aplicar el método de Cristo, porque por eso Dios nos ha llevado a orar por aquellos que necesitan. Pero no solamente decirle al ser humano, hoy vamos a orar por ti, sino que también si tú sabes que Él está en necesidad, hay que buscar las maneras de cómo subsanar esas necesidades. Y mira qué interesante lo que dice acá en la palabra, dice, ¿quién presenta las características mencionadas por Santiago y posee una religión pura sin mancha de egoísmo o corrupción? Es una pregunta. Luego viene otra pregunta, dice, ¿quiénes están ansiosos de hacer todo lo posible para colaborar con el plan de la salvación? O sea, ¿quiénes son los que están ansiosos? ¿Quiénes quieren hacer esto? En el libro de testimonios para la iglesia estoy dando lectura. Así que podemos ver nosotros que el mismo Jesús nos demuestra cómo ayudar a los desvalidos y nos llama a hacer lo mismo. O sea que primeramente nos hemos de hacer amigos, después conocemos sus necesidades y por último los conducimos a Jesús. El único que puede ayudarnos es Cristo Jesús. Así que siguiendo esta línea que Dios nos muestra en su palabra, podemos ver que es una realidad. No nos debemos de esconder ni ocultarnos, debemos de salir al frente, poder tratar con las personas porque es necesario acercarse a la gente. Es muy necesario acercarse a la gente porque si tú te das cuenta, Dios te ha llamado para eso, para que tú te acerques a la gente como Cristo lo hacía. Cristo nunca se les escondió, siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Así que necesario que nosotros nos acerquemos a la gente por medio del esfuerzo personal porque hay que hacer un esfuerzo personal. Así que si dedicáramos realmente tiempo a sermonear y más al servicio, ese servicio personal que debemos de hacer, te conseguirían mayores resultados. Así que no se trata tanto de solo sermonear y dar sermones aquí para allá. Se trata de hacer la obra que Cristo Jesús nos está enseñando. Así que, ¿cómo podemos nosotros ver todo esto? Voy a permitir que mi acompañante, el Pastor Raúl, pueda ampliar un poquito más de cómo es que nosotros podemos llevar la obra de Cristo Jesús. O sea, ¿cómo nosotros podemos ver realmente el método que Cristo utiliza para este día, Pastor Raúl? Mire, Pastor, la miraba aquí. Mire lo que dice la Sirva del Señor en el camino, perdón, en el Ministerio de Curación, página 102. Mire lo que dice la Sirva del Señor. Dice Elena, que de Guay ofrece un proceso de cinco, se dice la lección de cinco pasos respecto del modo de Jesús para ministrar especialmente a los necesitados. Pero solo el método de Cristo será el que dará éxito para llevar a la gente. La pregunta es, ¿sabes por qué nosotros, Pastor, no vemos resultados en nuestro ministerio? Bueno, hacemos, hacemos hacer obra misionera, damos estudios bíblicos, oramos por la gente, vamos a los hospitales, vamos a las cárceles, pero no vemos resultados. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia sabiduría y no seguimos, no seguimos el método de Cristo Jesús. Mire, la Sirva del Señor da cinco pasos, cinco pasos aquí para, yo tengo cuatro pasos para seguir y ganar a la gente, seguir a nuestro prójimo. Mire, voy a dar el primero nada más. En el primer lugar, debemos relacionarnos con los desalidos, dedicar tiempo a conocerlos y a comprender sus necesidades con la intención de hacerles el bien. Fíjate lo que Jesús, lo que hizo Jesús con el paralítico en el estanque. Jesús estaba allí mismo, en medio de la multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Juan 5.3 Segundo paso, en segundo lugar, debemos mostrar compasión. Esto puede resultar difícil en algunos casos debido a la desconfianza y porque a veces la gente utiliza la amabilidad como medio para ganarse la confianza de alguien de quien luego abusa. Sin embargo, Dios nos llama a mostrar simpatía sin esperar nada a cambio. Amén. Qué interesante, Pastor, cuando escuchamos sus palabras, ¿verdad? Creo que en la enseñanza, creo que está muy clara para nuestra vida, ¿no? Yo pienso que cuando usted lee, los hermanos que nos ven por la televisión también están analizando y pensando. ¿Sabe que en esta lección de este día, de cómo hacer realmente el trabajo de Cristo Jesús, hay cosas bien importantes que nosotros debemos de entender? Por ejemplo, el Señor quiere que nosotros utilicemos realmente el método de Cristo Jesús, que no inventemos a querer hacer cosas por nuestras propias fuerzas, sino que utilicemos esos métodos. Por ejemplo, usted nos dio, ¿cuántos métodos nos dio ahorita? Dos. Dos. ¿Qué dice el tercer método y el cuarto? Dice, el tercer paso es atender sus necesidades. Entonces, esto implica más que palabras. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, que trabaja, implica más que palabras, un hecho, una acción, un trabajo que hacer. ¡Qué bueno! ¿Y el siguiente? Luego, el siguiente dice, que es el último, el cuarto paso es ganarse su confianza. Cuando ministramos a la gente, cuando lo ayudamos, aprenderá a confiar en nosotros y en lo que le decimos, y así, cuando le hablemos de Jesús, estará más abierta a escuchar. Jesús nos quería curar solo físicamente. Decide que Jesús no quería curar solamente físicamente, quería que la gente tuviera vida eterna en Él. Y ese debe ser nuestro enfoque principal, Pastor. Eso es bien interesante, Pastor, porque ahí es donde nosotros podemos ver, ¿verdad?, realmente cuál es esa obra a la que Dios nos ha mandado a nosotros en este tiempo. ¿Qué más podríamos decir nosotros a nuestros hermanos que nos ven? Porque realmente, ¿estaremos cumpliendo como iglesia esa gran obra que Dios nos ha dado? Son preguntas que nos debemos de hacer, porque a veces nuestras iglesias hemos visto que están llegando influencias y características que nos están adormeciendo, y nos cuesta hacer esa gran obra que Dios nos ha encomendado. Y la lección de hoy nos da el enfoque directo de que hay que actuar. O sea, por ejemplo, en el tiempo en el que hoy encontramos, por ejemplo, hoy es un tiempo, entre comillas, ¿verdad?, le llaman de hacer el bien, o sea, de darle gracias a Dios. Realmente se le da gracias a Dios todos los días, en todo momento le damos gracias a Dios. Pero, o sea, ¿qué hacemos nosotros como iglesia para llevar esa ayuda al necesitado? ¿Será que en nuestras iglesias nosotros estamos planeando por lo menos una vez al mes o dos meses, tres veces al mes, como iglesia, ir a las calles y poner en alto el nombre de Cristo Jesús, sufriendo las necesidades, llevando panfletitos para regalarle a los hermanos que encontremos en el camino? O a veces, pastor, hay mucha gente que la encontramos, he tenido experiencia de que llegamos y hay gente que dice, pueden orar por mí. Y entonces nos damos cuenta que si la gente quiere buscar a Cristo, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que enfocarnos también en esa misión que Dios tiene para nosotros. Algo más que usted desea agregar, pastor, en esto que estamos estudiando hoy. Mire, pastor, en Filipeses capítulo 2, versículo 4, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, no mirando cada uno lo suyo, propio, sino cada cual también por lo de los demás. Wow. Interesante. ¿Sabe, pastor, que mucha gente viene en fechas importantes como el Día de Acción de Gracia, y mucha gente aprovecha esa fecha y esa ocasión para ayudar a los demás? Pero pasa esa fecha y se olvidan. Viene el próximo año y viene la otra fecha y lo mismo, pero solamente es una fecha, un día al año. Pero para nosotros los cristianos debe ser todos los días. Todos los días tenemos que extender la mano a los demás. Todos los días debemos que estar pendientes de nuestro prójimo, de los que necesitan. Por ejemplo, nuestros vecinos, nuestros amigos de Llanos Alrededor, pero principalmente por nuestra iglesia. Amén. Porque dice que la... Primero empezamos por lo de casa, ¿no? Exacto. Por lo de casa. Ver las necesidades que hay en cada uno de nuestros filigreses, nuestros hermanos, hermanas, porque a veces llegan a la iglesia y los vemos, a veces con una sonrisa, a veces tristes, pero no sabemos qué hay atrás de todo eso. No sabemos si vienen para la renta, no sabemos si tienen que necesidad, están pasando por pruebas, están pasando por algún tipo de enfermedad. Interesante la obra que tenemos que hacer, Pastor. Muy interesante el método de Cristo Jesús. Yo creo, Pastor, que... Perdón que ahorita... Ahorita continuamos con usted, Pastor. Pastor, mire, yo creo que lo importante es, Pastor, que nosotros como cristianos tenemos que poner al Señor en primer lugar, seguir el método y el ejemplo de Cristo Jesús. Mientras, si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo Jesús, Pastor, y el método de Cristo Jesús, yo creo que todo lo que hagamos va a tener éxito, va a dar frutos. Así es, Pastor. Y vea que también, este... Yo tengo una... Estaba aquí buscando, mientras usted hablaba, yo estaba buscando también. Está, porque tenía una cita que es bien interesante, como... Como Dios nos muestra a nosotros, en los libros de Espíritu y Profecía también. Y fíjense que interesante para nuestros hermanos que nos ven. Vean que interesante como la palabra de Dios dice, y prestemosle atención, dice... Nunca penséis que Cristo está lejos. Eso lo tenemos que tener bien marcado en nuestro corazón. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará porque Él prometió estar cerca de nosotros todos los días hasta el fin. Por eso dice, nunca penséis que Cristo está lejos. Siempre está cerca. Su amorosa presencia os circunda, o sea, nos rodea a todos nosotros. Dice, buscadle sabiendo que desea ser encontrado por vosotros. Dios quiere que no solo toquéis su vestidura, sino que andéis con Él en comunión constante. Así que, el mensaje tan grande para ti que me estás viendo y para mí, tú tienes que permanecer en Cristo. Y que muy pronto en tu corazón tú puedas decir, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ¿cómo Cristo va a vivir en ti para llevar esa gran obra? Porque al ser humano, tu servidor primordialmente, ¿verdad? Se nos viene el pensamiento de hacer esto, hacer lo otro, que esto no funcionaría mejor, que mejor la gente debería hacer esto. O sea, no soy yo quien guía ni mis pensamientos. Yo realmente debo de ir a la palabra de Dios y ver cómo Cristo nos va enseñando realmente a hacer esa gran obra. Porque a veces perdemos más tiempo en pensar y en juzgar que en hacer esa obra que se nos ha encomendado. Así que hoy, ¿cómo podemos aplicar el principio más básico que Dios nos ha dado? Y es en su ley, su preciosa ley. Cristo Jesús dijo, dos mandamientos os doy. Y me voy a ir al segundo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿cómo puedes amar si no has conocido el amor? Entonces, tienes que retroceder un poquito y ir al número uno. Que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así, cuando aprendemos a amar a Dios, es fácil amar a los hermanos que nos rodean. Porque podemos ver y reconocer que nosotros humanamente somos defectuosos en muchas áreas y en muchas formas de actuar y en muchas formas de nuestra actitud. Pero sabemos que esa compra que dieron por nosotros es inmensa y debemos de esforzarnos para llevar la obra que Cristo nos ha dado y para imitar al 100% lo mejor que podamos la obra de Cristo Jesús. Pastor, yo me voy a despedir de todos mis hermanos aquí a su lado, los hermanos que nos están viendo. Nos despedimos de ustedes porque el tiempo es corto. Realmente la lección es cortito el tiempo, pero tratamos siempre de... De restumirlo. De la esencia que llegue a los corazones y que la palabra de Dios realmente pueda transformar tu vida, Pastor. Claro, aquí le hablamos a los que están al frente, pero te queremos decir que esto que nosotros estamos viendo es para su servidor personal, porque necesitamos cada día en nuestra vida crecer para la honra y gloria de Dios. Amén. Pastor, yo me despido de nuestros hermanos, que Dios los bendiga y que Dios les guarde donde estén. Amén. El tiempo se nos terminó y cerramos con esto. Amén.